¿Cuáles son los principales problemas medioambientales y atmosféricos que acucian a nuestro planeta hoy en día, en nuestra opinión? El aumento del efecto invernadero, el agujero en la capa de ozono y la contaminación de nuestra atmósfera. Vamos a analizar determinadamente cada uno de ellos y a tomar conciencia de que tenemos que actuar para dejar un planeta más limpio o por lo menos tan limpio como lo recibimos nosotros.